Encuentro a priori no muy complicado para el Club Deportivo Estepona esta semana. Los de Alfonso Caravaca se miden el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Muñoz Pérez al conjunto de los GEN. El equipo GENETO se encuentra en la undécima posición de la tabla con tan solo 9 puntos. Para este choque, el técnico esteponero recuperará a hombres que no pudieron ser de la partida el fin de semana pasado en Alhozaina. El partido será en el Muñoz Pérez el domingo a las 5 de la tarde con el arbitraje de Francisco Pérez Gámez. Más complicado lo tendrá el Ciudad de Estepona ya que visita el feudo del tercer clasificado, el Juventud de Torremolinos. Un equipo que tan solo ha cedido un empate en su casa y fue entre el Aladolino. Bien es cierto decir que el Fuenquilola también consiguió el empate, aunque ese resultado queda a un lado con las retiradas del equipo fuenquiloleño. Por su parte, Sergio García confía en la recuperación del Ciudad de Estepona. Tras la derrota la pasada semana en casa ante el Guaro, espera que sus delanteros tengan más suerte de caer a puerta. El partido entre el Juventud de Torremolinos y el Ciudad de Estepona tiene lugar mañana sábado a las 4 de la tarde bajo la dirección de Isabel Fernández Mezcua. El partido más interesante de la jornada será el que se dispute en Cortes de la Frontera entre el Cortes y el Aladolino. ¡Gracias! ¡Gracias!